Con un recibimiento extraordinario Ascenso en estado puro El clásico en Mendoza En la pantalla de fútbol para todos Pablo Quinteros viene de ganar la Guarni 1 a 0 con el gol de Carranza Lo que hay que ver es si van a estar cerca en el rendimiento futbolístico Decíamos los dos en levante Se mueve Faria, la jugada preparada que no sale Y la controla con Méndez Acelera Méndez, del otro lado Gautier Lo persigue Corbalán Pisó, muy bien Méndez, se enganchó para el medio Y viene Méndez, probó al arco Terminó pegando finalmente en Carranza Ojo con Méndez, queda dolorido ahora Lo tenía solo Gautier por el medio Pero estos jugadores que son picantes, habilidosos Meten el enganche hacia adentro y ya miran el arco Y en ese enganche que metió para adentro Lo rasparon un poquito Allí está conversando con Corbalán Allí está, epa, el enganche Y allí lo rasparon un poquito E inmediatamente mira el arco Nunca lo ve a Gautier que entra por la derecha ¿No tiene cosas del Pachi Carrizo? Digo, en eso de la gambeta, la posición Enganchar y pegarle Coincido, ¿eh? El nuevo jugador del Cruz Azul Claro Bueno, empieza a picarse el clásico El capitán de Independiente Lo van a buscar Ahora Méndez Aceleró y pasó, va Méndez Y va a encarar al área Sigue Méndez Cierra de Corbalán La recupera Méndez No se la pueden sacar Lo persigue Corbalán Va Méndez No hay nadie en el área Por eso no la tira Cubo hacia atrás Visarreal que toca de primera La devolución de San Filipo Buscándola Méndez Antes Corbalán Tura para Spinoza Ah, antes Encierra de París Y ahora la contra con Méndez Pica Gautier Levantó la cabeza Méndez Lo espera Corbalán La duerme Méndez Cuida la pelota Este San Filipo Va San Filipo Mete Otiveros No pasó absolutamente nada De paso poco feliz Por Tristán Suárez Dirigido por Caruso Lombardi Imperiales Este es Vizcarra El centro de Vizcarra Llega Méndez del otro lado No la pudo dominar Igual la tira Méndez Méndez Enganchó y pasó Sigue Méndez Méndez va hasta el fondo Méndez Se le terminó la cancha Termina pegando finalmente En Corbalán Eso dice Pesota Por eso hay tiro de esquina Que favorece Independiente Qué bien juega Méndez Qué desequilibrante Es impredecible Para dónde va a frenar Para dónde va a enganchar El mejor jugador de la cancha Hasta aquí Este número 10 De Independiente Que la rompió En aquel partido Con los Andes Y que hizo bien Hizo bien el entrenador En guardarlo para este clásico Con las lesiones De los goleadores De Cardoso y de Pereira Con este gol Es el goleador del equipo Tiene dos Al igual que San Filipo Tiene Méndez La apertura para Aguirre Es el capitán Aguirre Va habilitado Está habilitado Gautier Independiente Independiente Y ganó el clásico No podía Carrizo La termina sacando Silva Sacaba No se escucha Gritando desde el banco Independiente ¿No? Claro Falta ahora Lo marcó el asistente Número uno La infracción De Corbalán Que para mí Tiene que ser amonestado Te diría que La disputa Es lícita Aguirre Este es Méndez Pasó muy bien Méndez Se va hasta el fondo Y puede estar el quinto Va Méndez Después el choque Finalmente con la marca Lo cruzó Muy bien Marín Sin falta O sea que de meta Que tiene que hacer Al Asia Muy buen cruce Del número 6 De Gimnasia Y lo que obligan Estos jugadores Los que abren espacio Los que gambetean Y los que Son la llave De la posibilidad De convertir goles Hablamos de Méndez Para mí De lo mejor Del partido Con un independiente Que ha tenido rendimientos Muy parejos Y aquí otra vez ¿No? Le tiran trancaso El tipo sigue Picante Cambeteador hacia adelante Y el cruce Espectacular de Marín Ustedes saben Que Federico Para mí De la posición adelantada Recordada Por el asistente Número 1 Méndez Va Méndez No se la pueden sacar Sigue Méndez Va Méndez Está con todo Marín después Siendo al piso Dauquier Méndez Saque del costado Que corresponde al Lobo Primer gol De Federico Pomba En este torneo Intenta Aguantar el resultado Fecha 28 En la primera vez Nacional Va a cruzar Corbalán Presiona Méndez Ganó Méndez Encierra de Corbalán No pasa el peligro La tiene Méndez Viene independiente Buscando el quinto Va Méndez Falta desde atrás Infracción sobre Méndez Y ahora los 2 con 10 Qué jugador Méndez Qué jugador Méndez Yo imagino a muchos entrenadores Viendo este partido Anotando en un cuadernito El nombre de Méndez Se va expulsado el número 6 Marín Marín Lo siguió Lo siguió Méndez Lo gambetea Se le metía Dentro del área Y sí Totalmente Desubicada La patada De Marín Perdón Sobre Méndez Muy bien El centro de Carranza Me queda Méndez No entero peinado Viene Méndez Pasó Méndez Falta de peinado Y entonces Sexto Amonestado En Gimnasia de Mendoza El número 13 Peinado Algunos Que le piden a Pesota La roja Para peinado Me parece que está bien La decisión de Amarilla Sobre todo Fue una falta Donde Haya Tenido Más que el uso excesivo De la fuerza Llega tarde Hay contacto Hay falta Golpea Y es Amarilla Perfecto Pesota Se va a venir Seguramente Una ovación Para esta joven Y talentosa Promesa de 22 años Que tiene Independiente Rivadavia Escuchemos Los aplausos para Méndez Es que la rompió La descoció Otro de gran rendimiento Imparable Indescifrable Para donde Va a gambetear Partidazo El número 10 Y allí está la ovación Para él Al podio con Imperiale ¿Estamos de acuerdo? Y con Gautier Ahí está